Hola, bienvenidos. En esta ocasión le damos la bienvenida un nuevo capítulo, nuevo ser rienda con el Chico Molo. Aquí vamos a jugar de local frente al equipo de la Juve por los cuartos de final. Partido importante, amigos. Aquí llevamos una leve ventaja y la leve ventaja es que, pues, estamos en casa. Vamos a hacerlo en nuestra casa y esperemos aprovechar esa localía para el final del menator y estar feliz, estar contento y tal vez esperar y saber quién, el cual será nuestro próximo rival ya en semifinales. A ver, papá, la pasada. A ver, el centro, hijo. A ver, el centro. A ver, a qué horas. A ver, el centro. A ver, aquí el Chico Molo de primera, de primera. Sí, bárbaro. Bárbaro, hijo. El Chico Molo ha puesto el primero. Excelente. El Chico Molo lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha convertido. Vamos. Buena jugada ahí de Pujol. Excelente jugada. Y miren ahí de B y todo. Y ahí el Chico Molo apareció sin querer. Apareció y anticipó el portero Bufón. Y nada que hacer. Vencimos al portero. Excelente. Y miren el Bad Boy. Celebra, canta, grita y todo. Este gol esperemos que pueda servir. Vamos. Hay que evitar que el equipo del Juve nos pueda notar y nos pueda joder y todo. Porque aquí depende mucho. Estamos en casa y tenemos que aprovechar. Aquí la localía. Tenemos que aprovechar la localía. Juegue, juegue. Vámonos, hijo. Vámonos, 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 vámonos. A ver, ahí. A ver, ahí. Tocá, papá. Tocá. Le pegó. Tiró. Palo. Vaya. Nos sacamos de salvar y buf. Huirá. Por poquito. El portero. Excelente. La rescató. Y lo bueno que no se bebó. El delantero no le alcanzó. No le dio la velocidad. No le dio nada. Para nuestra fortuna. A ver, papá. Toque rápido. A ver, te va. Tranquilo. Vámonos, vámonos, vámonos. Toda velocidad. Alguien que pueda parar. Vámonos. A ver, papá. Toque, hijo. A ver, Vámonos, que le pegue desde el segundo. ¡Ay! ¡Qué manotazo de bufón! Lástima. Ahí estaba. Juegue, 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 juegue. Vére. Ahora con todo. Pilas, hijo. Pilas. Excelente. Te va. Vámonos. Ahí está el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. A ver, rebote, papá. ¡Sí! No lo hizo el Vámonos. Pero vaya, qué contento. Vaya, qué alegría. Y vaya. Ya van dos. Excelente. Buena ventaja. Estamos sacando. Vamos. Tenemos que seguir así. Tenemos que seguir así. Lo hemos hecho magnífico. Ahí está. Miren, amigos. Ahí está. Cuatro tiros de nosotros del Gasele. Cuatro y cuatro. El equipo de la Juve, uno. Y ni siquiera la meta. Fuereviado. Seguirá aumentando la ventaja porque, pues, estamos en casa, tal como dije. Y aquí tenemos que aprovechar todo lo cual es posible y evitar que el equipo de la Juve nos anote. Si nos anota, ese gol va a pesar. Puede pesar en un caso del empate. Siempre lo mismo, sí. Es que en un eliminatorio así, de ahí de vuelta, el gol de visita, nos puede joder. Nos puede pasar factura. Lo podemos reventar al final. Va a tocar en corto. Tocó en corto el portero. Cuidado. A ver, ahí Chico Mal lo recupera. Marca, hijo. Marca, marca. Marca, sí. Lo hizo. A ver. Está descuidado. Le pegó. Otra vez rebote. El Chico Mal lo robó ahí. Lástima. No pudo concretar el chico. Había cagado ahí. Pirlo. Bueno, casi. Casi factura otra vez el chico. Ahí está el resultado final frente al equipo de la Juve. Ganamos 2 a 0, amigos. Buen partido. Buena eliminatoria. Ahora falta esperar el partido de vuelta. Y vemos ahí igualmente al resto de la jornada. Paris Saint-Germain por la mínima. El Olimpiakos. Valencia. Buen empate. Ante el equipo del Porto. Y la sorpresa, pues, viene siendo el Tottenham que colió al Barça. Bien, vamos a jugar frente al equipo del Olimp. Vamos a jugar de visita. Vamos a jugar. Ustedes ven la tabla de posiciones que estamos ahí con 79. El equipo del Saint-Germain, pues, nos supera con 86 y 7 puntos de diferencia. O sea, estamos anteriormente en la primera. Pero, pues, bueno. Por algo bien metido. No entiendo por qué. Al menos de mi parte voy igual al mismo volumen. Tanto en Liga y en Champions. Le voy con la misma intensidad. Le voy con la misma gana al chico malo. Pero el resto de compañeros, por más que lo trate de inspirar al chico malo. Como que lo entiendan. No lo oyen. No lo escuchan. Porque, pues, le hemos debajado un poco el ritmo de la Liga. Y tanto. Así que hemos perdido el liderato. La Liga va poco a poco llegando a su final. Y parece que el Saint-Germain va tocando puerta a un nuevo título. Vamos, hijo. Vamos. El chico malo la robó. Perfecto. Vámonos, hijo. La robamos. Amagamos. Amagamos. Nos quedó. Por suerte. Vamos. ¡Repegó! ¡Ay, qué golazo! Con qué clase le pegó y todo. Y ha notado. Ese es el ritmo. Esa es la actitud. Porque el Saint-Germain hay que esperar lo que pase. Esperemos que pueda pinchar de aquí. Faltan pocas jornadas. Y esta victoria nos conviene. Esperemos que así termine. Esperemos que se acabe. Y esperemos seguir sumando otro más. Porque así uno. Muy poco. Centro. ¿Qué onda? A ver. ¿A qué hora? Nada. No hizo nada. A ver si la tocas. Metela, hijo. Metela a la Lari. Metela a la Lari. Aquí lo estoy esperando, hijo. A ver. ¿A qué hora es el centro? Nunca, hijo. Ni centro ni pase. A ver, papá. Le pegó. ¡Bárbaro! 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 Bien. Sí. Chico. Excelente. Muy bien. Vámonos, hijo. A ver. La tocas. Ahí te va, Bad Boy. Excelente. A ver. Pase otra vez. Ah, queríamos triangular ahí. No nos pudo salir, eh. Casi la tocaba ahí, Bad Boy. Lástima. A ver, ahí. La robó. A ver, Bad Boy. Pegarle. Le pegó. Golazo, bombazo y todo. Pon el tercero y su doblete. Maddy. A ver, Maddy. La tocas. ¿O qué onda? A ver. Uh. Chilena y todo. El defensor. Excelente. ¿Cómo se mandó? Bárbaro, papá. A ver, ahí. Alguien ahí. Rebote, Bad Boy. Bad Boy. Le pegó. Puta, otra vez. Golazo, papá. Sin querer. El rebote. Suertudo, el Bad Boy. Y pone ya. El triplete. Hat-trick. Bárbaro. Parecía que no me iba a llegar. Y miren. Un solo rebotero. Un solo de verga. De sorte. Y bueno, el Bad Boy dijo. Con permiso. Ahí voy. De primera. Tome y cállese. Excelente, excelente. Toque. Bad Boy. Bárbaro. Toque. Pujol. Pujol. La das. Pujol. La das. Bad Boy. Otra vez. De lechudo. De suerte. Excelente. Y pone su cuatro. Bárbaro. O se debería. Triplete. Ahora más uno. Cuatro. Cuatrople. Sería así. Bueno, no sé. Lo que dice es cierto. Que ya tiene. Cuatro. El chico malo. Y dice que es el uno. Bárbaro. Siempre. Y así acaba el partido, amigos. Con el cuartete del chico malo. No sé si es así. Pero bueno. El cuartete. Es poco ganado. Sumamos de a tres. Hay que esperar lo que haga el PSG. Ahí está. Ya ganamos en cuestión con el cuartete del chico malo. Sanger Van. Bien. Uy. Sorpresa del Sanger Van. Mirka, amigos. Ha partido ante el Mónaco. Y vaya. Por goleda. Cuatro a cero. Ha perdido el Sanger Van. Esto nos favorece. Y ahí estamos. 82 a 86. Nos favoreció. Nos valió este. Este puntaje. Este cuartete del chico malo. Y miren. 82. Cuatro puntos de diferencia. Esto me llena otra vez. La inspiración. Y me lleva. A volver a soñar. En la Liguán. Bien. Vamos a jugar el partido de vuelta. Frente del equipo de la Juve. Por los cuartos de final, amigos. Tenemos una leve ventaja de 2-0. Tenemos que jugar con todo. El primer objetivo tal vez sería. Pues evitar que el equipo de la Juve nos anote. Y el segundo objetivo tal vez sería. Y el más. Tal vez el más poderoso. El más fuerte diría yo. El golpe bajo que le diríamos al equipo de la Juve. Pues sería. Anotándoles un gol aquí en el estadio. En la cancha de ellos. Esperemos que así sea. Esperemos lograrlo. Y si anotamos ese gol. Ahí tal vez ir jugando con el marcador y todo. A ir marcando los tiempos. Etcétera. Pausa. Y así pues. Para estar ya en la siguiente ronda. Kasele que excelente. Sacando equipo bajo y todo. Sacándole huevos. Sacándole todo. Equipo bajo. Y hemos hecho hasta mucho. Hasta donde estamos. Equipo bajo. Humilde. Sencillo. Poco recurso nada más. El jugadorazo que tiene. Que es el chico malo. Y miren. Ahí te va. Chico malo. Ahí te va. Puta. Chico malo. Lo estorbaron ahí. A ver a qué hora es el centro, papá. A ver arriba. A ver ahí. Pujol. Algo. Hijo. No pudo. Por favor. En el taquito y todo. Hay algún desvergue. Que se hace un desorden total. Ahí. Todos quieren el balón. A ver. Perfecto. Pásala. Verba. Doy. Bárbaro. Lo botan. Todo lo que sea. Miren. Puj. Sin querer. Vámonos. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. No. Ojo. Qué lástima. Cómo se rebuscó el chico malo. Por aquí. Por allá. Y todos le empujaron. Y todos le pegaban. Y todo. Coscorrones. Poy. Todos le pegaban al chico malo. Miren. Por aquí. Por allá. Poim. 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 Por aquí. Por allá. Y miren. Todo se la creó un solo zafarrancho. Que se hizo. El tirito que le salió. Para seguir. Excelente. Se equivocaron. Y ahora correr a sufrir. Cuidado. 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 Que se rubine como siempre. Cuidado. Mira. 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 Puu. Ya nos arotaron el primero. Morata. Este gol. Esperamos que no se venga a motivar. Y que nos venga a agarrar ahí. Esperemos que no se venga a la volcada. No se venga a volcada el equipo de la Juve. Porque si no. Uy. Ya huele peligro. Badoy. Ahí está. Badoy. Ahí está. Badoy. Pegarle. 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 Pegó. Golazo. Papá. Golazo. Del Badoy. Lástimo. Y sí. Excelente. El Badoy ha puesto el empate. Y este gol. Esperemos que pese. Y esperemos que nos mande. Nos mande. Y nos pueda mandar. Y calificar. A la siguiente ronda. Que sí. Serían las semifinales. Ya estamos 3-1 en el global. Excelente. Este gol me alegra. Me llena de satisfacción. Pero siempre hay que estar pilas. Encendidas. Y atentos a la defensa. Excelente. Gaselec. Tenés que oírme. Tenés que ponerte pilas. Tenés que poner atención. A todo lo que pasa. Estamos pasando la siguiente ronda. De momento. Con este marcador. A ver papá. Pujol. Te la mando. Te la comparto. Ya no da. Ya no da. Pujol. Ya no quiere. Ya no aguanta. Ahí sacan a Pujol. Botaibe. Esperemos que entre pilas. Botaibe. Es que entre pilas hijo. Vamos. Queremos otro golcito. A ver Botai. Se la quitó el chico malo. El chico malo anda encendido. Y quiere gol. Quiere gol. A ver chico malo. Pegó. Bien. El portero bufón. Ahí está. Excelente. El chico malo. Quiere. Se echa el equipo al hombro. Aquí donde se tiene que ver el chico malo. Y lo está demostrando. Bien hijos. Seguí. Vámonos. 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 No puede. De punta arriba. A ver cuidado. No. Puj. 3-2 hijo. 3-2 en el global. Ay. Y ese gol. Pero de momento ese gol nos está ayudando. Del chico malo. A ver chico. Cabe tío. Efecto. Ya lo pudo en el segundo. Pero se va a acabar hijo. Se va a acabar. Se va a acabar otra vez. Un safarranchi y todo. Sí. Estamos de otro ruedo amigos. Celebramos. Gritamos y todo. Y por favor. Me enfocan al chico malo. Me lo enfocan. Me lo podré enfocar. No. Me lo enfocaron. Lástima. Ahí. Juve. Bye bye Juve. Lo sentimos. No importa que seas la vieja señora. Por más vieja que seas. Ya no. Ya no hueles igual. Ya no hueles igual amor. Lo siento. Bye bye Juve. Ahí están los demás resultados amigos. La victoria del equipo del Gazelecan High. Con ese gol que notamos acá en Turín. En la cancha de Turín. Y el equipo de la Juve. Uf. Pudimos sacar. Pudimos pasar a la segunda ronda. Que son las semifinales. Y miren. Quienes han pasado. París en Germán. Olimpiakos. Perfecto. Pasó París en Germán. Y el gol de visitante. Le favoreció al equipo del Porto. Pasó a la siguiente ronda. Y el Tottenham. Pues el equipo del Barça. No lo alcanzó. Por la goleada que se comió en el partido de ida. Pues eso le pasó factura. Y le dice bye bye en la competición. Vamos a ver semifinales. Ante. Me va a tocar. No. No me dice. No me tira. 81 ahí. Hay un partido en nuestra carrera amigos. Tenemos 81 en nuestra general global. Hoy se viene el sorteo amigos. Ahí se viene el sorteo. Ahí viene. Ahí viene amigos. Sí. A ver. ¿Quién? ¿Quién no viene? Semifinales. Tottenham. Gaselec. Bueno. El que eliminó. Un grande amigo. Bueno. Gaselec. A Hanks. A Tottenham. Y la otra llave. San Gerbampoto. Uy. ¿Habrá final francesa? ¿Habrá final francesa? Pregunto. Estará por verse amigos. Estará por verse. Si hay final francesa. Y bueno amigos. Vamos a dejar de sacar el capítulo de esta ocasión. Después de avanzar a la subfinal. Estamos del otro lado amigos. Y eso me favorezo. Eso me encanta. Y eso me gusta. Y bueno. Acerca de la final francesa. Uy. Sería espectacular. Porque aquí en la liga. Amigos estamos con sabor picante. Porque tenemos cuatro puntos de diferencia. Estamos todavía en la pelea. Faltan unas cuantas jornadas por terminar. Por acabar el campeonato de la Ligue 1. De la Ligue 1 francesa. Y bueno. Si aquí en la liga. Nos estamos matando. Y nos estamos agarrando de los pelos. Con el equipo del París Saint Germain. A nivel futbolístico. Uy. Imagínense una final de Champions. Si sería otra agarrada de pelos. Pero bueno amigos. Vamos a dejar de sacar el capítulo de esta ocasión. Espero que les haya gustado. Y nos veremos. Hasta la próxima.